Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de esta pera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en la sombra, más la busca y más. La nombra, garoa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina, sobre la calle, la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Vamos a llorar.